Este es el que sigue, no sé Estamos... parece ser una ciudad Este, ¿eh? Sí Acaba de entrar también A ver, ¿qué coño qué más hace aquí? Tengo que invitarle el atuendo a tu persona, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué? ¿Cómo se ve? No, no sé, no sé Con una... Un atuendo ahí normal ¡Entonces! ¡Entonces! Cómprame... Un granada de esa mierda Pusa una, no Vale, listo Pero está bien Mira, aquí dejo unos mag Un mag Un mag Y un... La parte de atrás de un arma Ahí está Si te sirve No, ya como es Ya le puse a mi parrot lo que necesitaba ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Y así es como la gente murió ¿Qué es eso? Debe ver una bengala, yo no veo ninguna bengala Tampoco es una mierda Hay que tener que pagar adentro Hay que tener que pagar adentro Ok Mierda ¡Eh! O sea, no Ok No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no No, no, no Mierda, que se escucha así. ¿Escuchaste, güey? Sí. Mierda. Viene un loco, güey. Viene un loco, güey. Coño, si soy huevón. No estoy enterando de nada. Coño, llegué a un punto donde creí que el zombi había hecho un movimiento y todo loco, güey. Mierda, marico, ¿quién es este, güey? Destructor. Mierda, ¿quién es este, güey? Mierda, brinca, güey. Pégale en los puntos débiles. Mierda, ahí viene ese amigo, güey. Ahí viene ese amigo, güey. Mierda. Nosotros le estamos pegando. Joder, al menos. No creo que vaya a subir. Sí, ¿verdad? Sí, sí subió. Sí, marico, sí subió, güey. La verdad, marico, ¿quién lanzó? El loco este. Ok. Tengo una idea. El clásico. El clásico, la de Forb. Lo agarro, güey. Joder. ¡Joder! ¡Joder! ¡Bajones FPS! ¡Marico, este marico me agarró, güey! ¿Quién murió? ¿Quién murió? ¡Joder, qué es eso! Me recuerda al de... Me recuerda al de... Al de Kilinflore, güey. ¡Joder! Es de que salen estos maricos Que mierda que arma, es de que vale Es de un marico allá en el fondo Ya lo estoy limpiando aquí a ver que coño es que dejaron estos maricos de aquí Tienen como unas carpetas donde se dejan... Baina, no se Mierda Este marico no es el mismo de... El police tiene un brazo, yo creo que el otro es como... Más desarrollado, es una verga así Estaba abajo aquí, wey Hay uno que recató unos locos por ahí Tiene una oleada Vete por acá ¿Dónde? ¿Por aquí? ¿Quién es este, wey? Tiene una oleada Creo que es por aquí, wey ¿No es por aquí? Yo creo que sí No, parece que no es por aquí No, no es por aquí, no es por aquí ¿Date? ¿Dónde estás, wey? ¡Ah! Porra, aquí está mi... ¡Bien, no! Se me quedo rápido sin estamina, wey Este es un bug wacker que está haciendo ahí, wey Parado, sin hacer un coño Es que yo creo que los envié... ¡Mira fue esta, wey! ¡Mira fue esta, wey! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, wey? ¡Ya, marico! ¡Cuidado! ¡Mate a alguien, wey! ¡Mierda salió de esa vaina, wey! ¡Un gusano! ¡Mierda! ¡Qué es esta vaina! ¡Coño! ¡¿Qué es esta mierda?! ¡Un señor! ¡Que veo, veo! ¡Suntimos trampas de esos bichos! ¡Mierda! Se pasó por aquí, saludo, de verdad es... ¡Mierda! ¿Es por allá, se ve? No sé, parece que sí, marico ¡Mierda! Sí, fui a pasar trampa, marico Es como una trampa, no sé No sé, no hay nada trampa ¡Eh! ¿Quién es eso, wey? Es el boomer, la verga esta ¿El Donald Trump? Sí No se puede abrir, vale Joder, en verdad es una caja gigante para tres mariqueras Sí, marico Los médicos están aquí ¡Los ayudan a quedarte en la lucha! ¡Vamos, revivimos! ¡Qué mierda! ¡Ese molotope estaba ahí! ¡Eh! ¡Viene, viene Donald Trump! ¡Fue! ¡No, no! ¡No, no! ¿Quién es este, wey? ¡Esplote! ¡Esto, mierda! ¡Esto, mierda! ¿Qué es este, wey? ¡¿Quién es este, wey? ¡¿Quién es este, wey? ¡Cuidado! Son dos, marica ¡Mierda! Esta vaina, este dicho, lanza como que eso, wey ¡Como flecha! Este marica escupe desde allá, le echa bola, wey ¡Oh, no! ¡Sí, wey! ¿Lo escuchas? ¡No, no! Vamos a matar el de Bobbitt ¡Esto murió! ¡Esto murió! ¡Esto, marica! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¿Hay nada por aquí? ¡Ay, marico! ¡Pero sé que hay un mierda de locos acá! ¡Para el otro! ¿Sabes que vi una safe zone atrás? No sé si tenemos que... La que... La que se tenía que abrir con las ganzúas No, allá, ese Ya vamos allá, pues ¿Ahí? ¿Pero que a modo de haber vainas ahí? Déjame ver, déjame ver si puedo abrir Ah, no, sí, con ganzúas Sí Así que... Debe ser como un almacén, no hay... Oye ¿Dónde se consiguen estas ganzúas de mierda, verdad? No sé, vamos a... A ver, acá, acá, acá ¡Carida! ¿Dónde está? ¡Ahí! ¡No me dame! Te doy una... de nuevo ¡De burla! ¡De burla! Un marico te... te curó ahí Yo a... curó una marijera Aquí vale, ¿eh? Aquí hay una Scar... ¡SCAR, coño! ¿Qué es eso? ¡MIERDA AUXILIO! ¡AH! ¡Oh, mi señor! ¡Eso es el niño! ¿Verdad? ¿Dónde está? ¿Enemigos? ¡Qué coño! ¡Jajajaja! ¡Marico! No le voy a dar esta vaina, ¿viste? ¿Ah? No le voy a dar ese botón ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Aquí hay esta caja Aquí hay una caja Aquí hay una smac Ninguna de esta me sirve Pero... Pero... Eh... Yo tengo que agarrar la Scar Marico Yo tengo que agarrar la Scar Y dejo el Barrel Agarrame Scar Esa Scar está mejor Esa... Esa la tengo yo modificada Usa esta y... Y ya... Voy a dejar el Barrel Porque necesito en verdad Fuerza de como es ¡Aboño! ¡Cuidado! Yo agarré la otra Scar Pero bueno Tiene una mira más hediondo Pero bueno Cuando vea otra arma La cambio Y ya la quiero cambiar Mira le voy a dar aquí Está mirando lo morón Sale un poco loco ¡Mierda! Ya espera ¡Mierda! Esto se murió ¡Jajaja! Cuidado! ¡Mierda! 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 ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡No! ¡Mierda! ¡No! Marico corre Me agarró un bicho No sé que coño le pasó ¿Qué es esto? ¿Este bicho qué le pasó? Se lo veo loco En vez... Toma Lo agarró como una pelaraña No sé que mierda Pasó más que me entró en un carro ¡Jajaja! ¡Jajaja! Me estoy metiendo tiro a todo el mundo Menos a los zombies ¡Jajaja! 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 ¡Mierda! Estaba persiguiendo a un loco a un zombie Cuando veo era a ti a cuchillazo ¡Jajaja! Me entran Mucho no hay una aquí adentro ¡Más trampa de mierda! ¿Qué es este? ¡Ey! ¡Rescataste marico! ¡Rescataste marico! ¡Rescatalo! Se murió ya Pues sigamos ¡Nos vamos! ¿Y tu supermercado? ¡Mierda! ¿Qué coño cayó aquí? Coño, rescata al marico ese Sí, marido, estoy como un supermercado, marido ¿Qué hay otro? Recatándolo Arrecata al último allá ¿Dónde está? Ah, aquí está ¿Son alguien o son zombies? ¿Qué es eso? Armas Lo mantengo para mí Voy a curar a ti de acá ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Ven acá! ¡S.M.J.! Eeeeh... 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 Cuatro... Ahí está ¡Coyo, cuidado! ¡¿Qué es este, weo?! ¡Coyo, cuidado! Eeeeh... ¡Don maricón! ¿Por qué estamos allá? ¡Ahí, ahora! Hay una UCI... Mira, hay una machigun aquí Y una UCI... Ahora la machigun aquí Claro, si se agarra la UCI Te entró coñazo, ¿verdad? ¿Qué coño suena así, wea? ¡Ay, wey! ¡Este gordo! ¡Este gordo se... Yo no sé cómo entró ¡Este gordo puede ser hueco, hueco! ¡Jajajajaja! ¡S.M.G.! ¡Metralleta! ¡Metralleta! ¡No sigamos, weón! ¡Pueden salir a aquí! ¡S.M.G.! ¡Qué buena idea! ¡Puedo salir a la salida! ¿Dónde te fuiste? ¿Como llegaste a ti? ¿Dónde te fuiste? Llega... ¡No! Yo salí, marico! ¿Por dónde? No se... ¡Aquí, tío! Tres... ¿Será que hay que salir por ahí? No sé, marico... a ver la puerta creo que hay que salir si, si, vamos a salir este personaje vive en mamao dios mio ah si, tenemos que salir, esta era la entrada marico, donde salió el gorro ese de mierda era la entrada si, tenemos que salir igual ve al al safe room de la biblioteca donde coño estará por aquí debe ser ¿entras donde? hay que abrir esa puerta marico hay que abrir esta no no esta miedo no se puede abrir no ¿será que ya se puede abrir aquí? aquí no ah ahora si ah 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 aquí no, no va a cerrar la puerta coño el agordo marico ah coño ese gran zombie se quedaron afuera esta como quedó la pistola jajajajaja yo quedo como que ahhh COMPLETA el otro que se Gracias.